Los problemas derivados de la explotación minera en el Cesar están en la primera línea de acción del trabajo que vienen haciendo conjuntamente el gobernador Luis Alberto Monsalvo y los parlamentarios del Cesar, por cuyas gestiones vinieron este lunes a Valledupar el ministro de Minas, Diego Mesa Puyo, la viceministra Sandra Sandoval y el presidente de la Drummond, José Miguel Linares. En un diálogo abierto, Monsalvo y la bancada cesarense expresaron al ministro su preocupación por cuanto, a nivel nacional, se toman decisiones sobre la explotación carbonífera y de otros minerales en suelo cesarenses sin tener en cuenta las realidades y necesidades del territorio, que termina cargando con los daños ambientales, las afectaciones a la salud y otros males, sin que las comunidades afectadas tengan las compensaciones por los daños causados. Acordamos un trabajo conjunto, articulado, para seguir desarrollando estas actividades y adicionalmente discutimos el tema del carbón térmico, que hay preocupaciones, pero también tenemos como alinear la propuesta del gobierno nacional y gobierno departamental. Hay unos temas puntuales como los reasentamientos en las poblaciones de Latillo, Boquerón, ¿qué se puede decir? Sí, ese es un tema que es de competencia de la Autoridad Nacional Ambiental, pero desde el ministerio estamos comprometidos a hacer todo el seguimiento para garantizar que se cumplan esos compromisos y en caso de no haya reasentamiento, porque tomen decisiones diferentes, ver cuál va a ser la compensación para las comunidades. Problemas sin resolver como los de la compensación ambiental, empresas que fraccionan sus contratos para pagar menos impuestos, la falta de claridad en las inversiones de responsabilidad sociales empresarial, el retiro de PRODECO dejando problemas no resueltos y que el suministro de insumos y materiales se contrate siempre fuera del departamento, negándole a los locales las posibilidades de generar ingresos. Son algunos de los temas puestos sobre la mesa por el gobernador, los senadores y representantes del Cesar. El tema de PRODECO en particular, pues contamos en que está la fase de evaluación de la solicitud de renuncia de títulos, se está viendo una reacción exhaustiva de que hayan cumplido con todas las obligaciones tanto mineras como ambientales y sociales y posteriormente viendo cuál va a ser el paso a seguir y entre conseguir una cesión de los derechos, pero la realidad es que hay una cantidad de carbón, de volúmenes importantes que se puede seguir explotando por los próximos 8 o 10 años en los 5 títulos a los que está renunciando la minera PRODECO. También hablamos con Drummond y ahí lo que estamos viendo es cómo se puede articular la inversión social por parte de la empresa, cómo se puede generar mayor empleo, mano de obra local, tanto directamente como indirectamente y se acordó una mesa de trabajo que va a estar liderando también la viceministra para encontrar esas oportunidades de negocio y de inversión para el departamento del Cesar. El gobernador Monsalvo destacó el papel del gobierno nacional en la evaluación de la solicitud de renuncia de títulos por parte de PRODECO para verificar que esta multinacional haya cumplido con las obligaciones mineras, ambientales y sociales. Ahí venimos apoyando con la promoción del sector, el Cesar es uno de los protagonistas de la transición energética, hay una granja solar ya construida en El Paso, está en construcción otra en La Loma y hay cuatro proyectos adicionales que van a arrancar construcción este año y pues vamos a darle todo el acompañamiento para que puedan llegar a buen poder todos esos proyectos. El mandatario exigió del gobierno nacional más rigor en la vigilancia a la actividad de las mineras y al presidente de Drummond mayor compromiso con el territorio. El trabajo conjunto de la nación, el departamento y la bancada parlamentaria apunta que se articule la inversión social por parte de la empresa, que se incentive la producción local de uniforme, calzado, alimentos y otros insumos que la empresa consume en grandes cantidades y que está trayendo de otros departamentos, pues si se ocupa más la mano de obra local, tanto directa como indirecta, mejorarán las condiciones de vida de miles de familias en el área de influencia de las mineras. La viceministra Sandra Sandoval quedó encargada de liderar una mesa de trabajo que se establecerá para encontrar esas oportunidades de inversión para el Cesar, para lo cual ya se empezó a trabajar en el plan de diversificación productiva para el departamento, que tiene en cuenta sectores como el turismo, la cultura y otros. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.